Que onda chuladas, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ivan por todo El día de hoy vamos a realizar unos tacos, han escuchado los tacos de nada Bueno pues hoy vamos a realizar esos tacos de nada Que son muy populares, creo que el musillo, ven que a fines de quincena Siempre, siempre necesitamos algo rápido, barato y rico Y entonces el día de hoy vamos a preparar esta rica receta Quédense hasta el último para que vean como queda Ok, vamos, ya Lo que vamos a necesitar son tortillas Yo fui a la tortillería y compré algunos En el pueblo donde estoy también hacen tortillas hechas a mano Pero yo siento que las de la tortillería están mejor Porque no en todos lados realizan tortillas hechas a mano Entonces las tortillas, vamos a necesitar unas papas Yo voy a necesitar dos pequeñas Se dan cuenta, están pequeñas Ya sé que son tacos de nada Pero en algunas recetas les ponen papa No mucha papa, es muy poca la que les ponen Entonces bueno, vamos a usar papas en donde las vamos a poner a cocer En un sartén, yo lo voy a hacer aquí Con agua, sin sal Así las vamos a hervir hasta que estén las papas Más o menos se tardan unos 30-40 minutos También vamos a necesitar lechuga Lechuga cortada, pues lo más fino que pueda Yo fue lo más fino que pude cortar Si se alcanza a ver Fue lo más fino que yo lo pude cortar Entonces, así nuestra lechuga También vamos a necesitar queso fresco aquí en el pueblo Si tenemos queso fresco Y desmoronado Un poco de queso fresco desmoronado también Y salsa roja Esta salsa roja Después les enseñaré cómo se hace Está muy rica Comienza la fiesta Entonces tenemos un sartén Al que le vamos a agregar aceite Yo ya le he agregado un poco Vamos a agregar más o menos de aceite Yo creo que le agregué como un cuarto de taza más o menos O un poquito más de un cuarto de taza El chiste es que tenga aceite No abundante, pero tampoco muy poco Pues miren amigos Nuestras papas ya salieron Y las estoy machacando con un tenedor Más o menos en mi estufa a fuego alto Estuvieron en 45 minutos Entonces las machacamos Bien, 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 bien Así miren Vamos a agregar un poco de sal A nuestras papas Ahora sí hay que agregarle sal Para ponérselas a nuestras tortillas Que estén bien, bien Que estén bien, bien mezcladas La sal con nuestras papas Y siempre hay que probarlas Porque recuerden que Las papas absorben sal Y bueno, por acá ya tenemos nuestras tortillas Entonces vamos a agregarles Un poco de papa Como les comentaba No tiene que ser mucha Y más o menos esta cantidad Si se dan cuenta es muy, muy poco Ok Y las doblamos como si fueran unas Quesadillas Bueno, hacemos otro Y bueno, por último Voy a hacer esta sola Ok Entonces así Lo voy a poner a freír ¿De acuerdo? Sin nada Para hacerle honor a los tacos De nada Pues por acá ya tenemos Nuestro sartén Con nuestro aceite Muy, muy, muy caliente Hay que tener mucho cuidado Recuerden Con lo que son los aceites calientes Hay que tener bastante cuidado Entonces esto ya está Y vamos a poner nuestras pastillas a dorar Primero el de nada El que no tiene nada Y después Pues Las que si tienen un poco de papa Y vamos a estar aquí Que comienza la fiesta Con estos Tacos deliciosos Que más que nada Pasa en quesadillas ¿No? Pero bueno Allá en Hermosillo La sirven así Son muy famosos Entonces vamos a dejar aquí Que doren perfectamente Nuestras tortillas Ok Entonces cuando Estén bien doraditas Por los dos lados ¿Qué les parece si regresamos Si regresamos Regresamos en un momento Pues miren Ya están Bien, bien doraditos Los tacos Quesadillas Que tenemos por acá Entonces Ya los vamos a retirar De aquí Del aceite Lo vamos a poner aquí En Un plato Con Una Toalla Absorbente De grasas De todo Ok Pues ya están Nuestros tacos Miren nada más Están bien doraditos Están bien crujientes Entonces Pues llegó la hora De Armar Nuestros tacos Los vamos a poner así Yo creo que también Si los haces Como Como un taco dorado Con la tortilla Enrollada Y la fría Yo creo que Va a estar Igual Va a estar rico Otra presentación Ya están aquí Y Lo único que hay que hacer Es Ponerle su rico Adorno Que en este caso Es La lechuga Miren nada más Esto Que rico El queso fresco No se les está Antojando Yo ya tengo Mucha Hambre Y ya quiero comer Y esta Rica Y deliciosa Salsa Roja También Vean nada más Esto Que rico Tenemos otra opción Para comer en estos Días En estos días Que Pues no tenemos Mucho dinero Que digamos Pero Bueno aquí ya está Ahora sí A comer Y pues ya están aquí Nuestros Ricos Tacos De Nada Vamos a probarlos A ver que Quedaron Que tal Están Yo nunca los he probado Pero bueno Hay que ver La salsa está picosa Está picosa Pero esto está muy bueno Me va a gustar esta receta Con mucha salsa Postuladas Gracias por estar aquí Conmigo Hasta el final del video Espero que hagan esta receta Porque realmente está Muy muy buena Y nos saca de muchos Apuros Ok Recuerden que este video Lo hice especialmente Para ti Y para ti Y para ti Y para ti